Cansado de que se cayera el estuco del cielo raso, eché mano de un recurso desesperado. Le quebré un poco los bordes para eliminar los fragmentos desprendidos del techo y le apliqué cemento plástico, del que se usa para tapar goteras. Lo extendí con una laminilla metálica y lo dejé secar un par de días. Luego con una brocha le di unos toquecitos con más cemento plástico para que quedara con cierto grado de textura. Lo dejé secar nuevamente de un día para otro. Quedó de un color gris indefinido, así que decidí recubrirlo con un poco de impermeabilizante blanco. Este fue el resultado. Habrá que aplicarle algunas capas más para que quede mejor. Por lo pronto parece que el cemento plástico se adhiere mejor a la tabla de yeso que la textura normal. final. Gracias por ver mi clip. Si de algo les sirve la sugerencia, me dará gusto saberlo. Saludos y les pido que se suscriban a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!